¡Almaní! ¡Geneza! ¡Gilipollas! ¿Penalti? ¡Tu puta madre! ¡Pero papá! ¿Qué? Que no vamos a llegar, Carlos. Sí, hombre, que tenemos tiempo de sobra. Vamos a Rhea. Si alguno de los presentes tiene algo que objetar, que hable ahora o calle para siempre. ¡No! ¡No! ¿No qué? ¡Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! Estás guapísima, te lo juro. Te pareces a Madonna. ¿Qué dices de Maradona, gilipollas? Me vas a tocar los huevos con el Barça. A mí no me provoquen más. Señoras, señores, tengo el gusto de presentarles un espectáculo de hipnosis único en el mundo. ¿Se puede ser más tonto que este tío? Karen, por favor. ¿Pero un voluntario? Un aplauso para el voluntario, ¿no? Os quiero pedir, por favor, que miréis atentamente mis manos. Tenéis sueño. Un... dos... duerme. Ya estás bajo mi poder. ¿Qué es eso? Tu desayuno. Para un pajarito ser este baile... Papá, está raro. Muy raro. El piquito es de mover y las plumas... Tú sabías lo que le estabas haciendo a mi Carlos. Las rodillas doblarás, dos saltitos tumbarás y volarás. ¿Pero yo cómo sé si el que está conmigo es mi marido o es el otro? Ya me apaño yo. Ya me apaño yo. No. 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 Soy yo. No.